Arrancó con Capricornio entonces, lectura para los amigos de Capricornio, vamos a ver tienen para Capricornio próximos días, lectura emitida completamente en vivo amigos si ven que dice en vivo y quieren que les haga una lectura, yo si leo a la gente, es lo único que hago en los vivos leo a la gente, por ahora solo estoy leyendo los vivos acá en youtube en este canal y en el otro, Perla Negra Dorada Tarot sería también mi instagram, síganme por ahí que a veces aviso cuando estoy conectada, obviamente respondo a cambio de donaciones que viene para Capricornio, 5 cartas te voy a sacar, hay un látigo dice, viene un látigo, después dice bienestar, tenemos la carta de las reflexiones el progreso en secreto, Capricornio mira Capri, el látigo habla, viste que como carta del día salió solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te enojes comentame acá en el video si sos una persona de enojarse mucho, de enojarse poco si lo controlás, si controlás las emociones, cómo reaccionás ante un estímulo fíjate que el látigo, el principio, lo que simboliza es esto, es una carta de lucha es una carta de pelea, tipo corte, discusión, sería más o menos bueno, también de enojo, si te estuviste enojando mucho por algo, reíte de eso como carta del día de hoy, soy inocente ante circunstancias medio como que para los signos de esta noche se nos pide como hacernos un poco más los tontos, más los niños, como para renegar un poco menos básicamente, luego de una pelea viene bienestar para vos te vas a empezar a sentir bien, posiblemente si tuviste algún conflicto con alguien si tuviste algún tipo de debate, discusión, alguna cosa de esas no se ve luchas, que sería la típica marcada de límites sino que se ve que posiblemente vos te hayas enojado acá podemos tener enojo de otra persona inclusive obviamente si vos no te has enojado con nadie puede ser que alguien más se haya enojado con vos inclusive entonces no importa, sea cual sea lo que haya pasado anteriormente vos vas a tener bienestar, pero te vas a quedar reflexionando también en cómo lograr bienestar lo mismo que cómo mejorar tus rutinas es lo que decía hace dos días una luna llena en Virgo que para todos, para cualquier signo se sale a la luz con la luna llena siempre se, más allá de la ovulación de la mujer la luna llena muestra cosas, cierra ciclos entonces tenemos un ciclo que tiene que ver con salud con cuidado del cuerpo, con mejorar las rutinas con cómo uno está anímicamente, cómo se siente todos los días cómo siente su cuerpo por ejemplo esas son las cosas que rige Virgo a simple vista, habría que ver, lo tenés en la carta astral pero bueno, vos, yo te veo, te lo digo porque veo esa reflexión sobre el bienestar qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien que más o menos era lo que veníamos hablando en la lectura anterior vos vas a progresar, el secreto Capricornio o sea, acá le vas a encontrar la vuelta para continuar con lo que estabas haciendo siento que sos un signo bastante reservado ya de por sí, muchas veces sale la llave algunos puede ser que sí estén estudiando algún secreto sin que nadie sepa o pueden estar estudiando una situación en secreto el modo de avanzar en su negocio, en su proyecto en lo que sea que les interese en este momento en secreto estás avanzando fuertemente a los ojos de los demás capaz no se nota pero a tus ojos vos sabés muy bien que estás moviéndote bueno, vamos a aclarar un poco a qué se refiere este bienestar y este progreso en secreto Capricornio a ver, vamos a ver, cinco cartitas estas lecturas no van a ser editadas, amigos así que miren los otros signos acá están en la solapita de en directo Capricornio tenemos una mujer viste que yo decía, este bienestar este bienestar es para mujer Capricornio directamente si no también tenemos un vínculo con una mujer muy importante en tu vida si sos hombre Capricornio y te interesan las mujeres obviamente este bienestar, este progreso lo siento que es más para la energía Capricornio pero qué es lo que sucede porque yo lo que preguntaba es a qué se refiere este bienestar este bienestar se refiere a cosas que están pasando en tu casa otra vez mira, la casa te sale la casa, la carta a ver, voy a sacar el jardín, el ataúd oh, mira Capricornio algunos Capricornianos están haciendo alguna tramoya algún negocio, algún proyecto algún emprendimiento algún plan desde su casa inclusive si su empresa es su casa también hay avance con esto todo parte desde la vivienda o de cuestiones familiares mira Capricornio tremendo esto voy a aclarar una cosa porque acá sale esta mujer como progresando en secreto avanzando haciendo cosas para los solteros las solteras hay hasta tres hombres los que les interesan los hombres hay hasta tres no son tan importantes tampoco si no aparecería un hombre acá clave a veces estas personas no es que sean amantes no interpreten mal el tarot adaptenlo a su situación estos hombres que aparecen acá pueden ser amigos pueden ser familiares por el motivo de que sale la vivienda la vivienda pueden ser no sé inquilinos vecinos gente que venga a tu casa primos hermanos qué sé yo pero son actores medianamente secundarios no es un actor principal en la película de tu vida acá prestarle atención a las energías masculinas que andan dando vueltas primero que podemos tener un sobrino un primo un hermanito un niño fíjate que también salió la carta del mono prestarle atención a los niños de su familia veo como protección sobre los niños también veo energía tipo sobrino hijos eso es lo que decía niñitos dando vueltas por ahí y se ve como una protección fuerte a nivel familiar vivienda y la casa también simboliza bueno los que ya viven en pareja y todo eso acá van a pasar una etapa mucho más abundante amigos yo recomiendo mirar las lecturas la anual que hice no le hice mucha promoción a esas cosas no sé si la han visto donde hablo de cómo le iba a ir económicamente a cada año y donde dije que para los signos de tierra bueno al signo que más plata le salió a Spicis también pero los signos de tierra son los mejores aspectos para hacer plata este año si me prestan atención a los tips que digo astrológicos les va a servir porque realmente el trígono de tierra que hay en el cielo beneficia signos de tierra Tauro Virgo Capricornio ni hablar si tenés mucha tierra en tu carta astral Capricornio bueno prestar atención a esto porque también si venís muy encerrado muy encerrada solo en tu casa es importante que te hagas un espacio un tiempo para dedicarte a tu trabajo o hacer plata desde tu casa o a través de un familiar una cosa así porque la transformación es inminente y los peces simbolizan la máxima abundancia que se viene para los solteros variedad de candidatos sobre todo masculinos pero amigos tenemos una transformación grande acá por un lado como te digo recibís un mensaje en tu casa en tu vivienda un papel un contrato algo que tiene que ver con participación con muchas personas tal vez una invitación a una fiesta si sos de estar mucho en tu casa o si sos de estar saliendo mucho acá veo algún cambio drástico que vas a hacer para tener más plata y es lo que viene los peces hay progresión secreto capricornio excelente para mujeres capricornios sobre todo si sos hombre te interesan las mujeres atención ahí ya es otro plan vemos una mujer acá importante en la vida de hombre capricornio también en caso una mujer que está muy en la casa que esto que lo otro bueno te das cuenta cuando querés ver no sé tuvo un golpe de suerte algunos se van a ganar la lotería no capricornio si te interesan los hombres en el pasado cercano vemos a alguien infantil juvenil tipo alguien con la energía de niñato no géminis libra acuario en el futuro cercano muy cerquita acá estos días tenemos a alguien más familiar vibra como cáncer escorpio piscis mucha agua en la carta astral acá acá puede ser puede ser que esta persona haga la transformación hay una invitación a una salida a un evento que cambia todo si los invitan en los próximos días a un lugar vayan porque la transformación viene desde ahí digamos y aparece otra persona más en el futuro Tauro Virgo Capricornio alguien con mucha tierra en la carta astral alguien con mucha plata los peces amigos es plata mucha plata una persona de negocios aparece o Capricornio mismo te transformas en una persona de negocios mirá que bueno voy a sacarte tres cartas más para Capricornio Capricornio mirá no te olvides solo por hoy no te enojes y la carta del poder salió estás en una situación de utilizar y de ¿cómo se dice? de manifestar lo que vos desees acá estamos hablando de plata claramente te vas a empezar a sentir bien le das una vuelta de rosca a una situación ¿qué viene para Capricornio? voy a sacar tres más ¿qué viene para Capricornio? futuro cercano tres más amigos bueno hay un tema porque yo siento que si hay algo vas a tener que sacrificar para este avance por ahí para muchos es si están saliendo demasiado necesitan como resguardarse un poco más para tener energía para el trabajo es un año para hacer plata a los que le encontraron la vuelta o ya más o menos la están viendo como es ¿no? y tenemos algo que sucede con tu pasión lo que te apasiona vos en esta vida a ver te lo voy a aclarar un poco dice pasión acontecimientos y luchas acá amigos definitivamente ¿no? o sea ¿cómo se puede interpretar esto? si estás teniendo algún vínculo o varios definitivamente hay una especie de límite ¿no? límite a la pasión límite a alguien que solo es por pasión nada más bueno acá hay como una transformación drástica ¿no? una marca de límites con respecto a alguien que te apasiona o a algo que te apasiona o sea como que tendrías que ir organizándote un poco más digamos ¿no? las luchas tienen que ver con eso a no ser que también pueda haber una posible discusión esto salió al principio igual no creo que amigos la casa con la carta eso es lo que me llama la atención llega un papel a tu casa presta la atención a los mails a los correos todas esas cosas no una notificación importante que transforma todo a tu favor mira quería aclarar eso ves es un compromiso es un contrato es una invitación capaz una invitación a un casamiento que se yo no se el anillo esto es una invitación a pasar a otro nivel digamos el anillo se involucra compromiso te vas a comprometer con algo hace un tiempo ya que viene saliendo esto ¿no? puede ser económico laboral presiento pero también es un bueno para algunos capaz es otra casa no sé acá hay una cuestión económica capricornio quiero aclarar eso de la pasión con los acontecimientos y las luchas para que lado va definitivamente acá creo que la protagonista es energía femenina capricornio energía masculina capricornio inclusive también si sos hombre capricornio pero ya te digo o sea acá si te interesan las mujeres capaz le cortas menos 10 a una para enfocarte mucho más en los negocios es lo que siento que es lo que está pasando o en el trabajo o en ver cómo pueden avanzar todo medio como calladito es y fíjate que yo preguntaba esos límites que salen con respecto a la pasión quería saber qué era tenemos una toma de decisión ¿ves? energía femenina de capricornio te veo tomando una decisión para muchos es mira un cambio de casa la torre el trigo y la cigüeña para otros es dejar de trabajar para estar un poco más con la casa con la familia ¿no? mudanza como digo hay un tema muy importante con respecto a la casa o la vivienda o el entorno familiar muchos también posiblemente dejen la soledad ¿no? la torre a veces simboliza soledad inclusive y la cigüeña mira ya tiene capricornio algunos capricornios están como en plan de tener niños ¿no? se cuidan si no quieren porque los peces también tienen esa simboliza ese tipo de abundancia ¿no? más la niña más el oso huyéndole a la casa ¿no? como dije muchos signos de tierra en el futuro es lo que se viene presten atención a gente de Tauro Virgo Capricornio hay una transformación fuerte y tenemos una energía femenina para los que le interesan mucho más adelante las mujeres también Tauro Virgo Capricornio en el futuro cáncer Scorpio Pisces amigos todas las cartas de casa hogar o familia han salido puede ser que simplemente mucha gente venga a visitarte o vas a visitar a gente ¿no? porque la cigüeña no solamente significa fabricación de bebés sino que también significa pequeños desplazamientos pequeños viajes un pequeño viajecito puede ser pero no lo veo como lejano y todo eso por ahí viene a visitarte alguien que es de ir venir de dar vueltas de viajar esas cosas ¿no? los veo como muy en una Capricornio van a tomar una decisión acá que es drástica van a cortar ya con algo ¿viste? algunos cambian de trabajo a un trabajo mejor puede ser tenemos cartas de transformación igual hay un corte esto es verdad sí amigos para los que están cambiando de trabajo o que están muy enfocados en el trabajo siento que se van a concentrar mucho más en lo que estén haciendo desde su casa ¿no? todo lo que tenga que ver con dar caso a familia mira sale el mundo y la transformación ¿viste? que para algunos puede ser que estén como cortándole víveres a algunas personas que no que ya no encajan con ustedes con la nueva persona que son puede ser también ¿no? salen muchas cartas de marcada de límites y de corte de transformación radical pero para hacer algo que a ustedes como que le llena más digamos ¿no? We are the world habla de felicidad familiar que se corta se transforma a ver hacia dónde va eso porque es re clave el tema de la familia miren su ascendente el Venus si les interesa el amor ¿no? y la luna mira Capricornio tenemos un cambio un cambio drástico yo siento que como dije van a estar seleccionando un poco mejor a la gente con la que se van a rodear pero porque están planificando algo ¿no? tenemos energía como de también estar dándolo todo energía de mucho cansancio tenés que resguardarte un poco del cansancio capaz algunos sí están con varios trabajos ¿no? que acá en Argentina es re normal pero siento que van a volver a su fuente viene un nuevo trabajo o una nueva casa o se activa todo como más si se sentían como en escasez lo que sea que necesiten va a venir de un modo abundante amigos y es una nueva etapa que les apasiona un poco más digamos ¿no? creo que la pasión acá es importantísima aunque siento que si sos solamente de estar dándolo todo esto es lo que te puede cansar pero yo siento que sí ahí es donde van a empezar a equilibrar las energías para darle atención a lo que realmente ustedes piensan que se lo merece un poco más ¿no? las de esta carta habla de vas a volver a tu fuente es por cansancio que vas a volver a tu fuente ¿no? límites es lo que veo Capricornio comentame si te resonó algo si no me hablas acá en los videos para que te lea ¿no? si viste la lectura completa si vieron la lectura completa amigos lo que están en el chat den like comenten si les resonó saluden manden plata si quieren una lectura me hablan también acá los vivos gracias